Hoy, 460 empleados trabajadores de Plus Ultra Mercobus están en vilo por la realidad de la empresa. Que están en una situación de plena incertidumbre. Desde hace 10 días hay una inactividad que ha provocado la reacción del gremio de OIT y la posibilidad de que puedan surgir medidas de fuerza. Plus Ultra Mercobus tiene 460 empleados, pero además líneas que llegan incluso al extranjero. Por ejemplo, hacia Brasil. Es una empresa de mucha tradición. Y para poder saber qué puede suceder de aquí en más, estamos junto al titular de OIT, Sergio Benavides. Sergio, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes. Lo decíamos, una situación que tiene en vilo a casi 500 trabajadores, a muchas líneas, usuarios. Es una empresa de fuerte impacto, ¿no? Sí, ya hace muchos años que viene trabajando la empresa. Es una empresa dividida en dos partes, porque tiene provincial como nacional, en el cual se empezó a decaer como varias empresas que han estado acá en esta circunstancia. Y bueno, se vienen dando de que en este momento le toca a Plus Ultra Mercobus con 460 trabajadores, que se está en este momento reuniendo en Buenos Aires para ver cuál es la situación que va a seguir. Cuando nos dicen que la empresa hace 10 días que no está operando, ¿qué nos están diciendo? Que no realiza viajes, que no abre sus puertas. ¿Cuál es la situación de la firma? Bueno, los coches ya estaban, se habían caído los contratos de, tanto del leasing, de que son los coches contratados por la Nación, como así también los seguros y también las inspecciones técnicas. Al no tener toda la movilidad para poder salir, entonces los trabajadores no han podido salir. Bueno, hoy por hoy no se están concretando las líneas y los servicios. ¿Por qué se llega a una situación de estas características? ¿Tiene que ver con lo estrictamente comercial? ¿Hay una realidad del transporte que hace eclosión, por ejemplo, en empresas como Plus Ultra? Y en este momento se está dando de que todas las empresas familiares o empresas chicas, como se venían dando, la han estado absorbiendo los grandes empresariales de lo que se ha hecho, como Flecha Bú, como el Grupo Plaza, como el Villa Bariloche. Entonces, se empezó a monopolizar, en el cual después no se han hecho inversiones. Entonces, son empresas que se han agrandado o se siguen haciendo, pero a la falta de inversión se han empezado a decaer los vehículos y obviamente se terminan de decaer los servicios. ¿La tendencia es que haya cada vez un mercado más concentrado en el transporte? Sí, hay varios grupos empresariales que se han conformado para supuestamente agarrar. Anteriormente, eran los que estaban en el norte o los que estaban en el sur de la nación. En cambio, ahora se empezaron a hacer los pullmanes o de que con una empresa subsistían con los otros viajes. Hoy por hoy se están sacando viajes hacia el sur. Nos pasa a nosotros, en concreto, con algunas líneas de la empresa TUS, que han sacado servicios a Bariloche y a Caleta porque no tienen más los subsidios. Entonces, ¿qué pasó? Se acostumbraron por ahí a un subsidio y no a una tarifa porque no daban aumentos salariales. Entonces, cuando sacaron los subsidios no hubo inversiones. Entonces, se ha hecho toda una cadena de que hoy por hoy el transporte se haya estado restringido en servicio y se están cayendo los vehículos que están pasándose de modelo. Estamos hablando de más de 400, casi 500 trabajadores que son oriundos de dónde, con qué antigüedad, cuál es la situación de las personas que ahora están como a la deriva porque no saben qué va a pasar. Hay trabajadores tanto de acá de la ciudad de Río Cuarto como de la ciudad de Córdoba como también del sur del país porque hay gente que hacía servicios en Salta, Salta y Jujuy, todos servicios de turismo. Hay de todos lados. Nosotros lo que nos queda, por un lado, la preocupación del transporte en la situación que está. Nosotros tenemos por convenio que los trabajadores van a seguir trabajando en las empresas que nos vaya a tocar porque gracias a nosotros en el convenio nuestro, la empresa que se funde o se vende, se tiene que hacer cargo de los trabajadores. Tiene que tomar a los trabajadores con los mismos años de antigüedad y con el mismo puesto de trabajo. Entonces, una de las partes que hoy en este momento lo está condicionando a las grandes corporaciones porque los servicios son de transporte. Pero, o sea, los servicios son de las empresas, las líneas son de transporte. Al tener que tomar a la gente y 460 trabajadores, no es fácil que ellos también se lo lleven. También van a pedir que le den subsidio para poder subsistir sobre esos temas. Esta situación podría derivar en un paro total de actividades por parte de los trabajadores de Aboísta. Es una de las medidas que se está evaluando porque a esta hora hay una reunión en Córdoba. Sí, está en Buenos Aires. Con el ministro Triaca están haciendo las gestiones para que eso no suceda. Pero, obviamente, en este momento le está tocando al Probuto de Mercobu. Entonces, no solo por un Estado solidario contra esa empresa, sino que también es por la situación que se viene generando sobre todas las otras empresas y sobre lo que es el transporte en sí en general. Porque hoy le está tocando al Probuto de Mercobu, como mañana le puede tocar a todas las otras empresas. Entonces, se está buscando que haya una estabilidad laboral para todos. Pero, ¿la medida de fuerza del paro es una de las alternativas que se maneja? Sí, en lo que salga ahora de la reunión puede llegar a haber una reunión de delegados en la cual se va a plantear la posibilidad de poder llegar a un paro. Todo dependerá de lo que vaya a pasar en esta reunión. Pero esperemos y somos confiados de que todo va a llegar a una buena solución. ¿Esta es una señal de la realidad que se vio con el transporte en Córdoba, en la Argentina en general? ¿O es un caso aislado el que se puede estar dando con esta empresa? Hoy por hoy no es aislado porque sucede en algunas otras empresas, pero con menos intensidad. Hoy nos pasó, por ejemplo, acá en la ciudad con la empresa El Cóndor. Que, bueno, empezó a caerse, no le dio para poder cambiar los vehículos. Más vale que transporte, empieza a presionar para que se compren vehículos nuevos, no se puede estar. Entonces, hoy una empresa como la LEP, que se está abarcando en cierta parte, toda la parte de la provincia, se hace cargo de las líneas y se hace cargo de los trabajadores. Cuando son pocos, es algo más directo y algo más, y por ahí no trasciende tanto, porque se ha asustado con menos trabajadores. Hay empresas de 200 trabajadores, 250 trabajadores. Hoy les paga esta mayor parte más porque son 460. Entonces, con la desocupación que está teniendo hoy por hoy el país, nosotros, a no poder dejar a los trabajadores afuera, porque obviamente siempre se trata de que el trabajador que va... ¡Gracias! ...